Hola chavales, estamos aquí en NudioMás, estamos aquí en Proficry Manager 2019 para hablar del resumen de la quinta etapa del Tour de Arabia Saudí la etapa que decidía todo y la etapa final Bueno, primero vamos a decir lo que ha pasado vamos a comentar como era la etapa que en coincidencia pasa lo mismo que en el gameplay había un sprint bonificado y luego había un sprint normal para ser el más activo que ha ganado Fuentes, el español del Burgos BH que ya hablaremos de para mí quien ha sido el de equipo, el mejor equipo aquí quien ha sido el más ofensivo pero bueno, y luego a falta de unos 12 kilómetros ha habido un sprint en primer lugar vamos a empezar por el principio ha habido una... ah bueno y también voy a dar mi opinión de esta vuelta a Arabia Saudí que nos ha dejado varias cosas también decir que si os gusta este tipo de vídeos dadle a like y bueno y que luego por la tarde seguramente que estaremos hablando de la etapa reina que tiene lugar en la vuelta a Comunidad Valenciana Bueno, primero ha habido una escapada de varios corredores de por ejemplo Passens que ya el corredor de Bahengual que le hemos visto varios días al corredor holandés también Madrazo que también el Burgos BH ha estado bastante combativo sobre todo con Burgos con Madrazo y también con Fuentes que ha sido el que ha ganado la combatividad digamos lo del sprint más activo luego también Kangang y el corredor de BikeEye que también ha estado en bastantes fugas luego un miembro de Riebel que hoy ha estado bastante activo como ya veremos a lo largo del vídeo de hoy que ha sido Ries y luego otro corredor de River lo que os comento ha estado bastante combativo que ha sido Lampier estos primeros escapados se han ido pero luego ha habido una... o sea estaba tirando Bahrein que luego ha tenido un problema Cavend... bueno Bauhaus que la verdad es que hoy ha sido un día de bastantes problemas también incluso luego Mark Cavendish ha tenido dos problemas mecánicos pero bueno luego en la segunda fuga se ha metido Cavendish curiosamente el corredor británico y luego también... bueno el corredor británico bastante... pues con bastantes palmarés aparte luego ha sido el lanzador de Bauhaus el ganador de la etapa y por él han ganado la general y las dos etapas y bueno también Bicicot que la verdad el corredor de Astana que salvo estas dos últimas dos etapas la verdad que no se les ha visto también Giditz ha tenido un buen puesto un tercer lugar en el día de ayer en el que ganó Gujani así que bien aunque han traído aquí el Astana un poquito un equipo de circunstancias luego por parte del Vital Concez ha venido Baccaer bien también se han metido algunas escapadas luego por parte del equipo verga Circus Guantia se han metido con Timothy Dupont y The Winter ayer Dubé y hay que recordar que con Rui Costa estuvo ahí unos kilómetros para ver si ganaba la general y bueno por parte de otro corredor del Vaingual que también han solido meter bastantes corredores otro que ya hemos conocido en otras etapas el corredor suizo Suter que también hemos visto en varias escapadas creo que lo hemos visto en otra escapada el corredor de Vaingual y también Boep que también el corredor ruso también le vimos en el día de ayer si no me equivoco en otra fuga seguro que lo hemos visto el corredor de Gazprom luego Zukoski otro corredor de Rally que ya hemos visto en el corredor canadiense de Rally también hemos visto en otras fugas luego Kiffin el corredor de River que como digo hoy han estado yo creo que hoy ha sido el equipo más activo por así decirlo para intentar meter hombres bueno seguro que ha sido el equipo más activo para intentar meter gente adelante en la fuga del día de hoy y luego Irisarri que también para que nos vamos a engañar el Caja Rural ha sido bastante activo que ya veremos por qué luego porque ha sido bastante esta escapada de estos 10 corredores con Cavendish como digamos el corredor más conocido no se ha podido escapar les han cogido y luego en el sprint en el primer sprint intermedio bueno que aquí en este caso es para los más activos ha habido una fuga en el que se ha escapado Madrazo que si recordáis estaba en la primera fuga que he señalado con Passings luego segundo Jones el corredor de River que como os he dicho ya han estado muy activos luego tercero Irisarri que si recordáis he dicho que ha estado en la segunda fuga con Cavendish y luego en este mismo sprint del más activo no sé cómo llamarlo se ha unido el Sai y el corredor de Rally que luego ha sido bastante importante en el primer sprint intermedio del más activo ha sido primero el corredor español Madrazo segundo Jones tercero Irisarri y bueno luego se ha unido el Sai lo que hemos comentado vamos a dar agua a los chavales aunque ya sabéis que no le estoy dando mucha importancia es bastante importante luego ha habido una cosa curiosa cuando quedaban unos 50 hay que comentar antes lo que os he dicho antes ha habido como por la carretera que les han llevado a autovía la verdad es que ha habido bastantes por así decirlo bastantes iba a decir accidentes bastantes fallos mecánicos mejor dicho por parte de muchos corredores como a falta de 50 kilómetros en 10 kilómetros en el sector de 10 kilómetros ha habido 3 caídas una montonera con un bordillo como a falta de 50 pero luego la segunda caída que ha habido de 3 o 4 corredores ha habido una caída bastante importante que sigue es cierto que no les ha pasado nada o sea no han sufrido muchos daños más allá de caerse que han sido Chrome el corredor si no me equivoco de Dinamarca que vamos a ir a verle para aquí Chrome 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 el corredor que lo que os estaba comentando si no me equivoco aquí están en el río de Dinamarca que es el líder de los jóvenes del mayor de los jóvenes también se ha caído con él que se ve que le estaba haciendo un marcaje a Ular el corredor venezolano del caja rural también otro corredor que se ha caído del caja rural el hombre rápido por así decirlo que es Mateo Maluchelli que también Maluchelli ha tenido bastante mala suerte porque se ha caído ya varias veces luego ha habido incluso otra caída con corredores del DNTT y en este transcurso antes digamos que antes de que llegara estas caídas estas tres caídas en 10 kilómetros estaba la escapada de los cuatro corredores que vamos a repasar que eran Madrazo Irizarry Jones y el 6 a unos 50 segundos pues con las caídas y con la tranquilidad del pelotón que ha hecho han formado una escapada se han ido a unos 3 minutos o sea han aumentado 2 minutos fácilmente luego como a unos 22 kilómetros se ha dado cuenta que cuidado cuidado porque han dicho cuidado que Madrazo los otros tres sí que es cierto que están digamos distanciados en tiempo para la general para Buhani pero que Madrazo Irizarry que está a 30 segundos de la general y como a 22 segundos el equipo de Buhani se ha puesto a trabajar evidentemente la verdad es que Bahrein hoy lo que le han hecho en el resto de carrera a él pues hoy lo han hecho ellos le han pasado toda la responsabilidad a Arkea evidentemente por ser líder pero ha llegado al sprint bonificado que reparte 3, 2 y 1 segundos evidentemente en la escapada la verdad es que hay que reconocer que hombre lo de Irizarry lo del corredor de Taja Rural que colaborara con Madrazo bueno te lo puedes esperar porque son dos equipos españoles continentales como han dicho en la retransmisión de Eurosport un día por ti y un día por mí o sea un día me ayudas tú y en otro cuando lo necesites te voy a ayudar yo eso lo podría comprender pero los otros dos corredores el corredor de Rally el Sai y luego el corredor de Rivel este Jones la verdad es que han apoyado bastante a Madrazo y a Irizarry para qué engañarnos en el punto bonificado ha pasado primero evidentemente no se le han disputado Madrazo luego segundo Irizarry y luego Jones luego aquí solo estaba tirando antes del sprint intermedio lo que os de bueno el sprint activo joder siempre me confundo solo estaba tirando Arkea Lampas a totalmente la responsabilidad pero más o menos cuando quedaban 13 14 kilómetros se le han puesto a ayudar a tirar Circus Wanti evidentemente Wanti si no recuerdo mal han hecho un buen puestómetro con su sprinter que era Timothy Dupont se han puesto a tirar yo creo que Arkea sinceramente a lo mejor salvar la general sí que la hubieran salvado pero a lo mejor la etapa los cuatro los cuatro durante la hubieran llevado así que ha sido bastante la ha salvado Wanti a Arkea por así decirlo luego se han puesto a tirar más o menos todos los equipos pues hasta nada luego ha aparecido Bahrain pues todos los equipos que tenían un hombre rápido pues se han puesto a tirar es verdad que Arkea hay en ese momento cuando se han puesto a colaborar los otros equipos para llegar al sprint sí que es cierto que Arkea se ha olvidado un poco sinceramente pero luego se ha puesto lo que tengo aquí a punta Arkea Circus NTT Bahrain todos los que tenían hombres rápidos luego también hay que decir que en la escapada ya se veían un poco vencidos pero el corredor de Rally este el Sayata y los dos corredores españoles Irizarry Madrazo lo han seguido durante un poco el que ha seguido definitivamente ha sido Jones luego Madrazo se ha dado cuenta que ya cuando quedaban 20 segundos y encima ya no solo era Arkea eran más equipos los que estaban colaborando se han dado cuenta que no podían hacer nada más y se han dejado caer evidentemente y luego les han cogido a falta de 3 y ya vamos a hablar de lo de la polémica por así decir bueno si ha sido un poco polémica es cierto que menos polémica que lo de Rui Costa perdón por la ambulancia pero bueno lo que os comentaba vamos a repartir mientras agua ahí está bueno lo que os comentaba ha sido un poco ha sido polémica sí pero creo que ha sido menos polémica que lo que pasó con Rui Costa ¿por qué? en el sprint en el sprint final por si no lo habéis visto estaba lanzando Cavendish que por cierto Cavendish acepta que a lo mejor su rol digamos y la ha lanzado a Bauhaus la verdad es que la victoria hoy de Bauhaus su segunda victoria con Bahrain se la debe mucho a Cavendish la verdad la ha lanzado perfecto y bueno ¿dónde viene la polémica? pues bien la polémica viene cuando a su lado estaba Bujani lanzando el sprint y entonces esto sería mejor explicándolo viéndolo en imágenes pero bueno digamos que ha hecho un ligero cambio de dirección este Hau siempre me equivoco Bauhaus y se supone que ha tapado bueno le ha molestado un poco a Bujani pero ¿qué pasa? que Bujani se ha quejado yo lo que pienso aquí puedes pensar ha hecho varios cambios de dirección bueno aunque hay que decir que la UCI es un cambio de dirección si que permite ha sido un cambio de dirección de la carretera o sea de izquierda a derecha de la carretera no ha sido un ligero cambio de que ha hecho Bauhaus y ya lo veréis si buscáis en Twitter seguramente que Eurosport lo haya puesto para mí ha sido un cambio muy ligero ya molesta a Bujani yo creo que Bujani se ha quejado sinceramente porque veía la impotencia porque ha tenido que por el despiste de no poner a trabajar a su equipo antes y de perder la carrera se ha quedado sin fuerzas y al final Bauhaus con el lanzamiento de Cavendish ha sido más rápido y simplemente la ha superado y de la rabia se ha quejado pero nada más cruzan la meta yo creo que Bujani se ha dado cuenta no tenía fuerzas Bauhaus ha sido mejor sí que es cierto que ha hecho un ligero cambio de dirección pero no ha sido suficiente para para digamos desastabilizarme y que no pudiera ganar o sea que ha sido por falta de pruebas o sea por falta de fuerzas así que ha ganado Bujani o sea Bauhaus y así se lleva la general el que ganaba de estos dos corredores se llevaba la general tercero Rui Costa y bueno vamos a comentar un poco el rendimiento de los equipos por 1 a 1 más o menos de lo que se ha visto y de lo que recuerdo de estos 5 días de carrera por parte de total Terza hasta hoy yo creo que la retransmisión no se la ha visto Bonifacio pues ha llevado una victoria la segunda etapa de esta tour de Arabia Saudí así que bien luego Jufri la he lanzado bastante bien así que bien por parte de NTT bueno es verdad que tuvo el problema esto la polémica el segundo día de Rui Costa ahora vamos a ir equipo por equipo es cierto que tuvo el retiro por la caída de Gasparotto luego Janssen Van Ressburg también se vio afectado por esa caída pero Barbero hay que decir el español ha estado muy bien por parte así que al NTT le doy buena nota en general a total pues tal vez a Joffrey Sub y Bonifacio por la victoria así que habría que darle alguna ventaja pero bueno vamos con el Emirates que yo creo que ha sido mi segundo equipo vamos a ir comentando porque Rui Costa ha sido super ofensivo luego se ha sabido apoyar por el equipo yo creo que habría que darle intenta exhibiciones la intenta en varias etapas ha conseguido la primera victoria para el Emirates si no me equivoco pero ha sido un equipo bastante ofensivo luego Valero Conti ayer el día de ayer con la subida de Kirilla se cayó una vez hizo las exhibiciones para cortar el grupo dos veces así que bastante bien yo a el Emirates le pongo una buena nota sobre todo a sus dos hombres Conti y Rui Costa luego por parte del Nipo Delco o One Provence bueno vamos a dejarlo del Nipo Delco Siskivicio se lo ha visto varios días luego Jair Mitchell se lo ha visto varios días un día en fuga mínimo pero Navardauskas la verdad es que el campeón lituano no se lo ha visto mucho bueno ahora vamos a Paré bueno y lo de Rui Costa también hay que decirlo que se me ha olvidado de la polémica que tuvo de si tiró a los corredores vamos a parar lo de la carrera porque me estoy dando cuenta que hay 29 kilómetros y sí que lo quiero resaltar bueno lo de Rui Costa lo de la polémica al final se quedó como lo que yo dije de que estaba no tenía las manos en el manillar vio que se venía el corredor de NTT y puso la mano como un acto de reflejo y provocó la caída así que se quedó como nada por parte de Marin Mérida pues como o sea Marin McLaren por favor ¿cómo lo definiría yo? las dos primeras etapas lo definiría como que hicieron el Paco porque hay que recordar que la primera victoria de Rui Costa Housler estaba por delante y ellos mismo hicieron el lanzamiento para que Rui Costa ganara luego en la segunda etapa hay que recordar que Bauhaus o no sé si fue Housler lanzó un ataque Bonifacio le escogió la rueda fueron fue después perdieron más fuerza al corredor de Bahrain y luego Bonifacio al corredor de Total fue más listo y les ganó luego en la tercera etapa hay que decirlo que lo hicieron bastante bien bueno en la primera etapa hay que decir que también tuvieron ese punto de que también hicieron los abanicos pero luego las cagaron con lo de Rui Costa en la segunda también hicieron un Paco con Bonifacio luego en la tercera ganó Bauhaus luego en la quinta ha vuelto a ganar Bauhaus así que en general le voy buena nata salvo los tres últimos días además hoy se han esperado un poquito más si han aparecido en los últimos kilómetros así que bien y encima han ganado luego Cavendish pues me ha sorprendido también el Jellev Bole y Trajnik han tenido que trabajar bastante el día de Kirilla para reincorporar a Bauhaus que lo estaba pasando mal bueno ahora vamos por parte del team del Circus Humandi Dupont ha estado bastante bien en los sprints luego de Winter ha estado en las fugas Dubéi también así que bueno no han conseguido victorias excepto que Dupont han conseguido en el sprint algún que otro buen puesto y bueno vamos al Vital Concept por parte del Vital Concept también hay que decir que pues por ejemplo Kevin Reza ha estado bastante en las imágenes porque se ha caído bastantes veces bueno eso no es bueno porque es una desgracia por caerse pero bueno a Reza se la ha visto bastante luego va a caer se la ha visto en algunas escapadas le va a caer también de Boucher en alguna sprint también lo ha hecho bastante bien así que bueno ahora vamos con el Van Wall el Van Wall pues se ha visto bastante ofensivo se ha visto eso a Plankain se la ha visto ahí está también a Passance también luego Suter también ha estado en muchas fugas junto a Passance y Wilton y Van Ender la verdad es que no le recuerdo mucho luego Gazprom Cherneski la verdad es que ha estado en bastantes ha estado bastante bien en la general evidentemente luego Webb como ya comentaba ha estado en bastantes fugas luego Lorzimas también Kulikov creo que también ha estado en algunas fugas Arkea bueno finalmente no ha conseguido ganar esta última etapa ni la general la han perdido pero menos la han salvado porque les ha ayudado Circus Wanty en esta última en esta última etapa la general respecto a Madrazo pero la ha hecho bastante bien Bujani bien ha conseguido una victoria después de dos años así que está bien por parte del Burgos BH dar un 10 a Fuentes porque ha sido el más combativo luego Madrazo también se ha visto en las fugas luego Gibson con los Sprint pues también ha estado bastante delante luego por parte del Rewall por bueno dar un 10 a Kron porque ha ganado la clasificación de los jóvenes luego por parte de Caja Rural pues Maluchelli ha tenido mala suerte el corredor italiano porque se ha caído en varias situaciones aunque no se haya roto nada pero bueno se ha hecho se ha caído bastantes veces vale luego Aular el corredor venezolano ha quedado varias veces bueno ha quedado segundo en la clasificación de los jóvenes luego Irisar y Nicolau y García así que recuerdo que se han metido en fugas por parte de Astana pues muy pobre es verdad que el equipo Kazajo trae aquí un equipo vamos a decir así circunstancial pero muy pobre salvo ese tercer puesto de Gidditch bueno luego por parte del Big Air vamos a irnos donde tengo apunta digamos el Starlist para repasarlo mejor pero bueno uno de los que ha estado más más aquí más digamos en las fugas ha sido Kangangi y Hendriss evidentemente luego por parte del Rally por deborso el campeón canadiense se lo ha visto alguna que otra vez luego el Seid también se lo ha visto bueno el Seid y Zoukowski la verdad que han sido bastante los que se les ha visto más luego por parte del River se ha visto a Tipper a Jones a Kiffin a Lampier a Riz así que bastante bien y bueno ya por último vamos a irnos lo que opino opino de esta carrera de la Tour de Arabia Saudí es verdad que en esta primera edición por parte de Aso ha sido una carrera o sea pese a ser digamos por las mismas carreteras toda la carrera pues ha sido una carrera bastante bonita porque mira el primer día pasó lo de vamos a repasar lo que ha pasado en estos cinco días el primer día fue los abanicos de Bahrein y luego hacer un poco el paco con Rui Costa y llevarle para que ganara Haussler luego el segundo el ataque en los últimos kilómetros no me recuerdo si fue Haussler o Bauhaus y la victoria de Bonifacio luego la tercera etapa no sé si fue la segunda o tercera etapa el día que hubo la polémica de Rui Costa luego en la tercera etapa Bauhaus ganón luego en la cuarta nos reparó la etapa de Buhani luego en esta quinta ha habido una cosa espectacular porque se ha juntado lo de que era imprevisible un poco que Madrazo se filtrara y luego por las caídas que llegara los últimos 15 kilómetros bueno con los 15 últimos kilómetros siendo el campeón virtual de la general de este tour de Arabia Saudí pero finalmente ha remontado y luego ha de parar un duelo entre Bauhaus ayudado por Cavendish y Buhani para quien ganara ganaba la etapa así que yo le doy muy buena nota y para quien es mi equipo favorito de este tour de Arabia Saudí pues yo lo dejaría entre Emirates porque ha sido muy ofensivo el UAE y Bahrain-Mérida pero me voy a encantar porque por Bahrain-McClaren lo siento por decir Mérida pero hasta mitad de año no creo que le llame McLaren pero es un poco igual como lo de Skyneos así que bueno lo siento por eso pero bueno lo voy a seguir llamando Bahrain pues yo me quedo con Bahrain porque ha sido el segundo equipo más ofensivo bueno depende por lo mire porque el Emirates sí que es cierto que al final no ha acabado haciendo no han acabado de salir las ediciones de Ruy Costa pero la he intentado luego Bahrain más bien se han disparado los pies en la primera y segunda etapa aunque hizo también lo de los abanicos bien en la primera así que bueno me quedo con Bahrain como corredor evidentemente me tengo que quedar con Bauhaus porque ha ganado dos etapas y ha ganado la general luego para la organización que organiza esto en Arabia Saudí pues ha sido muy bueno porque luego ha habido polémica en esta última etapa ha habido también en por gracias al viento ha habido lucha todos los días por ganar así que ha estado bastante bien y bueno vamos a lo que a lo que va a pasar aquí digamos en el juego porque vamos a ver si podemos hacer algo evidentemente en estos vídeos no es lo primordial lo que pasa en el gameplay más bien es lo que digo así que bueno vámonos a los últimos 10 kilómetros bueno estamos aquí en los últimos 14 kilómetros intentando vamos a ver vamos a pararle un poco bueno lo podría lo podría haber hecho así bueno vamos a poner a tirar a Valero Conti que como os digo ha sido el compañero más fiel digamos para Rui Costa así que bueno vamos a ver que podemos hacer evidentemente no tenemos un equipo para hacer el treno y no es lo primordial ganar aunque ayer conseguimos un tercer puesto con Rui Costa que era o sea perdón con Rui Oliveira que era nuestro lanzador de Rui Costa vamos a ver sigue tirando luego va a venir Mirza es verdad que no tenemos grandes stats en el equipo así que bueno vamos a irle poniendo para que pueda tirar ahí está vamos Mirza vamos Mirza por favor supera a Degans también está por aquí va a caer Garel bueno 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 el último que va a ser evidentemente Oliveira para lanzarnos pero vamos a poner aquí el 90 con Mirza cuánto tiene ya no va a caer evidentemente 73 si yo lo estoy comparando con un pavo que tiene 68 y perfecto vamos a ir dándole el avituallamiento a Marcato al corredor italiano que nos va a ayudar vamos a irle poniendo esto para que tira al 90 cuando le ponga nada más bueno ya 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 vamos a correr ponerle ya porque va a ir tirando ya vamos a mmm bueno tiene un 70 en llano no tiene mucho más pero bueno algo más sí que tiene vamos a ir dando el avituallamiento vamos a ir lanzando sprintando vamos a ir bueno con Rui Oliveira lo he hecho demasiado pronto y le voy a matar muy prontito como digo vamos a atacar con Rui Costa quien va a ganar aquí en el juego Bonifacio Maluchelli Housler viene por aquí de Baccaer vale va a ganar Housler el corredor australiano que bueno lo pudo hacer en la realidad pero creo que pechó junto frente a Bonifacio así que bueno espero que os haya gustado esto dale a like suscribiros bueno este vídeo y como he dicho al principio del vídeo seguramente que esta tarde tengáis analizando lo de la vuelta a comodidad valenciana la etapa reina así que bueno espero que os haya gustado dale a like suscribiros en los dos el siguiente vídeo adiós